Muy bien, vamos a integrar los documentos de la Universidad de México. Y seguimos con suerte con la canción de reconocimiento a la supervisora cuarenta y su vento de trabajo que ha hecho en especial triángulos como supervisora de la institución de la Universidad de México. Por lo cual, lo que seamos interesados sobre el gran trabajo que había hecho. Muy bien, entonces vamos a integrar el reconocimiento a la hermana Clarita Luz Pérez, Luz Avenida. Que pase con su extensión. Amén. Más o más Clarita y su extensión. La extensión, acuérdense la pueden quedar ahí abajito porque aquí vamos a estar, la hermana Clarita que venga por acá. De todas maneras, a la hermana Martita Ruiz y su extensión. Su extensión, acuérdense por aquí abajito, por favor. Y la hermana Clarita, este, Martita. También llamamos a mi hermana Isabel López Guzmán. Fuerte un aplauso para ella. También que pase con su extensión. A la supervisora Ana María García del Carpio. Fuerte un aplauso de Dios. Le tendrían mujeres hermosas y hermosas. La hermana Isabel López Guzmán. La hermana Isabel López Guzmán. Fuerte un aplauso. La hermana Isabel López Guzmán. 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 Bien. En El Voto. Se dice que detrás de cada hombre hay una mujer. El Cristo no es así. Sino que alante de un cristiano, un siervo, hay una sierva. ¿Estamos de acuerdo? Que las siervas, que no tengan a su esposo, pídanle al Señor un siervo. ¿Verdad? Para que puedan estar al lado de él. Y pues este es el caso de la pastora Elvin, una mujer que vive conmigo, que es mi esposa, que es mi novia, compañera de 23, que está de 24 años ya juntos, gloria al Señor. Y queremos hoy también reconocer su trabajo, honrarla como esposa y como una pastora en la iglesia. Quiero entregar este arreglo floral, doctor Carrillo, gracias. Y también quiero hacer entrega de este reconocimiento a la pastora Elvin. Sí, hemos aprendido que cada determinado tiempo el rol del trabajo de la iglesia tiene que irse mejorando, innovando, actualizando la existencia de esa palabra. Y del contrario, merece. Y gracias a Dios, los siete años ya trabajando con el Ejército del México. Y quiero entregar este reconocimiento a la pastora Elvin. Gracias. 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 Gloria al Señor. Gracias a Dios, iglesia. Gracias, mujeres del reino. Bienes de tuya. Y pues no nos queda más que seguir trabajando. Iglesia, hacemos desde un momento, por favor, ayúdenos a orar. Pastores, nos ayuden fácil por acá, por favor, para que no desacortemos de este trabajo. Pastora Elvin, por acá, por favor. De antes, su mano derecha hacia acá. Y de cada una de las mujeres es una historia donde ofrena de Dios. Han enfrentado problemas, situaciones muy difíciles. Pero damos gracias al Señor porque la mujer fue un papel importante en el mundo. Señor, las superviseras, Señor bendiga, dores de mucha fuerza. Quiero que estemos acá y oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, que bendigas a cada una de estas mujeres del reino, Señor. Quiero que bendiga en Dios tu reino en esta tierra, Padre Celestial. Es tu palabra, dice, Señor, que el reino no viva con actitud de Dios, sino que ya está entre nosotros, Padre. Señor, mi Dios, gracias por el trabajo de ellas. Gracias por todas las fuerzas alegradas. Gracias por todas las mujeres que pide, Señor, para ti y a tu mujeres que te quiera servir y lo haga correctamente. En orden, Señor, que al exacto sea esta nueva, la comunidad es nuestra bestia, la instalación que tuvo sacada, Señor. Porque lo que se hace en orden es siempre gratis a bendecir, Señor. Gracias por ti y dedicar. Gracias, Señor, por tu vista en fuera. Gracias por siete años que está trabajando en el encuentro, Señor, con beso, con intercesiones. Gracias, Padre. Y vamos con más en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, tu amado. Te agradezco a Dios, Padre Celestial, que me despedida, Señor. Y le damos a ti la acta y la gloria para los cristianos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén, el nombre maravilloso de Jesús, el número maravilloso de Jesús, el número rocón, el verso de de acta de полices, ương listas o Kathryn, Abraham, el hace, del número maravilloso de Dios, el tiempo, entonces, el tiempo posible logró doe bindingologo, porque para ti la la acta, este tral es un momo. Amén. Al fin dar un vamosRL, ahora pase-todoinstallado. de la gente con conocer y hacer un gobierno de vida. Y es un problema que es un problema que tiene que tener en salud. Y es un problema de autoconficiency. Primeros que tienen que tener que tener en salud, es decir, hay que tener que tener un problema en salud. Y entonces también tiene que tener un problema que su gracia. Y que ya lo haya como una persona a la cara. Y no va más congreso, que no va más conmigo. En detalle, mientras estaba en su habitación, estaba en esa casa de su buen llamado de presos, jugó una mujer con un rasgo de la rastro y tuvo el perfume muy costoso, muy caro. El soberano duro, rompió el rasgo y lo llamó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Por supuesto, hay algunos de los presentes, comentadamente más, para que este desperdicio del perfume podrían ser el microcomunicismo en el mundo para darlo a los pobres, que los atendían por sedentar a la gente. Y comentando a Jesús, ¿por qué la molesta? Estoy a otro, una hora y no está conmigo, a los pobres y no estudiar con ustedes, sus obras de la gente, o a mí, no me van a tener siempre. En la vista del futuro, en el cuerpo de la tuya, preparándolo para nuestra cultura, Dios asegura que en cualquier parte del mundo donde se permite el acuerzo, se contará también en la gloria de esta mujer, lo que diría. Y esto, esto es una palabra anterior, que el pueblo le dice, a mí, no lo tendría por ese infance constatado. Bueno, me está teniendo, no, no está loco. Bueno, ahora tengo mucha atención de que este tema palabra que se dio justo en el corazón, y no se ha ido justo en el corazón de la gente, o en el corazón de la gente, o en el corazón de la gente. Y yo, la comprensión, porque Dios toma en cuenta actualmente todo. Y todo aquello que nosotros asistimos por invitar a lo de Dios, Dios lo tomó al cuento y lo probamos a demostrar. Fíjate Jesús, al pensar que hay grande multitud y disemplea toda una obra de acceso, toda una obra de gente que podía saltarlo, platicar también. Igual platicaba con una gran fortuita o con una sola persona como una samaritana que no te loco. Y la frase es, bueno, todo el arte, todo lo que yo digo con la frase, más significativo. Y eso nos lo dijo una multitud y una buena persona. Que de nosotros no sabes cuánto es el sexo. Así es uno de con la historia. Que de nosotros no escuchaba la frase de que el Señor busca a una obra de su espíritu, pero le dice a otro que se lo dijo a la samaritana. Otra manera que el Señor ahora está en la metálica dice, estando en la metálica, en casa de su potín, en el trozo, en el trozo de la pared, con la pared, con el infinito, y sentado a la mesa, como ahora se construye lo debo un tipo de la pared. Y no ha movido mucho el paso de lavastro, que se lo cumple de tanto, puro, un tipo, sorpreso, y que tanto el paso de lavastro se le va a andar sobre su cabeza. Miren, esa mañana, yo no quiero preguntar a cuántas bebidas le gustan los perfumes, porque tú al van a tener que cantar. Y al que no le gusta el turismo, digo que es mujer que le salva lindo, oye, cuantos, y no hay nada. Toda, es de que tú, y tal, es de que tú, y tal, es de que tú, y tal. Pero, a mi posible voy a preguntar cuántas hombres sabemos a mí. Miren, ya está mal, eso es un gran mouths. Ahora, ¿a lo que sale es una vez que? Ahora, ¿a lo que buscan los animales crees en la parte superior? A lo que hayan, antes de que intentara un parque, ¿o que hay que hacerlo en la parte superior? A lo que hayan, ya está. También hay que hacer. Ahora, ¿ Neil? ¿Pueblas les poner a la pared? Tienes que se lo hicieron. Tienes que se lo hicieron, este, te lo hicieron. Tienes que lo hicieron. ¿En esa parte se lo hicieron? ¿A lo que hayas que hacer un parque desaltele, de que hayas que hacer crees en la parte superior, en el momento en que se impacta en el cuerpo, en el cuerpo de la esencia. En cambio, la esencia, lo que la corruye es la esencia, desde que tú estás aprendiendo a las patas, lo hagan un poquito y yo la quiero tener un acceso. Por un aspecto explico, yo quiero tener unos exágenos, pero este aspecto vale como un cliente, un aspecto. Hay diferentes precios. Si es tan importante, no habrá si es para todas las excesiones pasionales. Ahora, yo te quiero hablar de un momento en que la alabastro, ¿dónde era? Pues siempre es bien que si no fuera alabastro, es una especie de piedra parecida al marco, y con esto más de oro y materiales. Así que es un poquito más claro, que el tipo no es prelita, que la alabastro, que es su material que existe. Y cuando llega a caer, no se tira. Ahora, como en el caso de ese tipo de material, la alabastro, la alabastro es una especie de material, que es un motivo de la derrota. Ese material no se hallaba en Israel, era material importado en el día de Egipto. Y cuando llegaba alabastro, se hacía y despartir, que era con un cabalito, y en Egipto, se trabajaban muchas cosas imprevistos, se trabajaban los pequeños pasos, y el alabastro, que era el percone más claro. Esto puede dar algo fixado en el teléfono, pero el percone, claro, en la licencia, lo ponía el alabastro. Para ahí, en caso de que se cayera, no se sintiera nada. Ahora existe, y que ese señor María no se sintiera, ahora no. Todo es peor. Resulta que las mujeres, las mujeres, las mujeres, que salían pensados, en las ventas de la literatura. A su entrada, como ya tenían todos un pozo, no trabajaban, y eso tiene que llevarse un nivel al mar, con ventrilo en la cara, ventrilo en la vida. En una casa, en un campo, lo que Dios hacía, era ventrilo en su vista. Y eso, con una caezina, lo guardaba detrás, que era alabastro. La expresión, otra idea, es un tanto, lo que Dios hacía, lo que Dios hacía, lo que Dios no le hacía, lo que Dios hacía, es decirte, Mateo, Márquez, Lucas, que no lo dijo, me lo confía, y Mateo Martí, que es lo que Dios hacía, lo que Dios hacía, lo que Dios hacía, y yo no sé, no se veía, no había concluido. El que Dios hacía, es que, claro que, esto, como dice el pueblo, yo el plástico de lavastro, y todo ese es el paso del mundo que se muere. La palabra de lo que significa aportar el sello de seguridad que tuvimos es que el plástico se rompió, porque el ánimo es Japón, y las mujeres cuando jugaban tiburas y comiendo, él trabajaba en los plásticos de lavastro y había un paro de materias de juventud, y podían penderlo a dar presión, y ahí tocaba para sobrevivir a ellas, sus hijos, para darle tiempo a la carrera física. En otras palabras, aquí el plástico de lavastro era como el seguro de escuelas, un seguro de dignidad y un seguro de salud que ellas pedían. Lo guardaban para que, peor son los que realmente estuvieran ayudas, y el plástico de lavastro era como había proveedas con lavasturas, porque esto lo iban a meter, y por eso vivían los cuantos. En otras palabras, ese plástico de lavastro supuestaba un ahorro de toda la carrera del canto de suena. Pero ahora Jesús había llegado en Italia, y la casa de su pueblo de brazos, y su doctora pensaba, y vino a esta mujer, y de brata, y este plástico de perfume, y la hizo el gran texto, porque era el senso. Era un alto puro, en que la cabeza le estudió el Señor hasta el estrés. Y lo que se pensaba era el agua joven, alrededor de la parte de su vida, ahora el segundo se les está abogando a todos. La pregunta es esta. ¿Usted cree que atoró un descargurio de los niños? ¿Usted había mostrado una vírgula? A ver, ¿cuántos se me cuesta? ¿Por qué se me cuesta? Porque ella ha ido a por encima la Biblia, que dice que tú das, sin verdad, pero miren a dejar el chiquito de su madre. Voy a leer contigo, ¿cosa? Y como dice, y yo, bueno, con uno de los que se enamoraban, ea, a los que se enamoraban, y a los que se enamoraban y a los que se enamoraban, ¿Y con qué se enamoraron? Y lo que quiero decir es que yo quiero decir que esto es lo que quiero decir, que esto quiere decirlo, que esto es lo que quiere decir que esto es lo que quiere decir. Pero desde que lo más rival, cada vez que lo más que tienes que hacer, es que hay que hacer eso. Lo que hay que hacer que pasar a la vez, una vez más, una vez más tarde, ¿eh? Lo que me van a la hora de ir a la vez, me van a hacer aquí. Algo que vamos a ir a estar de un poquito listo. Yo quiero decir algo que tiene que es aplicarlo. En el año 16, cuando la mujer casada, la creciera con León, el marido lo lo quitaba, la trayecto. Si el marido se lo lo da, no lo da. Si le daba una griseña, un patate entre la chiquitaria, y que no lo firmó que el marido lo Celebró el que tenía, porque estaba en sus pies, tanto lo que no se quería decir. Pero no creo que nos agrega la vida. Pero no creo que sea así. Pero entonces meíbete a que dije que era la creación, que era la creación de la creación, pero la creación de la creación de los territorios. En el año 2020 se había recurso de la creación de los hogares Pero vamos, si ya que me costó trabajar con lo que costó el puerzo el pregúmen es esta ventita de pie, ¿por qué tendría que bajarse a ellos? Mire, nosotros casi no nos compramos a comer flores acá, como el perroso traemos aquí estático. Porque siempre es miro de la que estamos pasando con las cosas activas, pero se le trae esto activo, es lo que quiero volver a ver. Y ahora que tú para que tú me pones todo el miedo de ser adentro, sería aquí que está con tu equipo, ¿qué es lo que? ¿Cómo hay mucho asunto que es lo que hace esto? ¿Por qué te aportan todo el tiempo de su visión, para que te aportan todo el tiempo de su visión, para que te aportan todo el tiempo de su visión, ¿Para que te aportan todo el tiempo de su visión? ¿Qué es lo que te aportan? Esta gente, si van a ponerle sus hijos, que ya tuvieron cara a Cristo de su visión, que fue un 2 a 5. Los niños que se aportaron, dijeron, porque podría haberse detenido por más de 300 de árboles. Atención, ¿cuánto es el salario mínimo al gasto? Alguien tiene uno, ¿cuánto es el salario mínimo por 300 de una manera de aceptar? ¿Cuánto es el salario mínimo? ¿Cuánto es el salario mínimo por 300? ¿saben cuánto le da? Dime, ¿podemos haberse detenido por más de 300 de maigas o haberse dado a las pobres y morir a contra él? ¿Cuánto es el salario mínimo? 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 ¿Cuánto no es el salario mínimo? En todas las noches, en todas las noches, en todas las noches, en todas las noches y en todas las noches. ¿Cuánto? 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 ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? el mundo ha habido en los sitios y esa es la realidad que no hay en la dirección, pero también el voto que el voto miente es lo que hay que negar a la invierno de los matrimoniales y la criatura, porque es el ador. Todo lo que pasa es que si el voto que el voto se consigue para estos peeejeros, que cualquier cosa es como lo que pagaron los padres es como lo que es el presidente del que crece el valor de sus palabras en la historia. ¿Qué les pareció? Es decir, no sé cuánto volvió a nadie. No se atendió, sino que cuando estaba en el lugar no se presentaba en ese día, que se había que hacer un tiempo por el Espíritu, que estaba en casa, que se matrimonía, y yo sentía que le dije, ¿no? ¿Tienes que sabían eso? ¿Quién era todo vosotros? Pues, los cuantos volvieron a ese momento que les hallaban por otro lado. Y no, no, no. Tiene que ver con gente que es como señores, van a que la selva la cordona, los charcos, los barcos, y los barcos, y los barcos, y los barcos, pero ya los barcos, y los barcos, y este pueblo, los charcos, de los cuantos no le va a suscetar a la tele, para que el charco, el campo del carco, se tendrá que compartir su charco, que es que no lo interesa, y el rango. ¿Verdad? 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 Estaban pensando bajando? No. ¿Verdad? Les vas a hablar y digo, aquí me quedan las ideas por nosotros para usar algo. ¿Verdad? ¿Verdad? y atención llamada que venía por un salvador. La necesidad de revivir esa violencia, la necesidad de que vivas la violencia, cuando nosotros sí muestra la violencia. Entonces, no sólo se ven. Creo que es la violencia que trae trabajo para nosotros. Pero literalmente merecía la cuestión de su perfil y el tronco. Entonces, para lograr la teoría, para lograr ver cómo, toda la crezca todo, y siempre estaba en un barrio fresco, y volvía. Todo el mundo falló. Y después de los que nos entendieron, era de los diapanecos, a que se volván contra la fecha, a que ponen un tránsito de la vida. Si alguien quiere dar, es que no da un niño o no le da un niño. ¿Qué le conoce? ¿No le da un tránsito? Hay cosas donde necesitan. Hay cosas que necesitan. Hay cosas que necesitan hasta mis minutos cuando no hay delito. Yo mismo estoy muy claroso en que las finanzas se trabajan y no le conoce como hay una tira. Pero además tiene esas cosas como hay una tira. Todo así. Es para volver en tu reclamiento. Por el cielo. Con todas sus labios. ¿Ven? Hay una ventana en la gloria. ¿No? Y ahora nos podría hacer algo. Además, con Dios, toda la gente que lo visitó, se colocaba en dientes. Hasta preguntar. ¿Quién para acá hay tesoros? No. Hay que al fin de que les diga eso. No hay que al fin de que les diga eso. Si cada uno de los partidos, 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 cada uno de los partidos. ¿Ya? Ya no entendíamos. Ya pasó a la parte de Schmerzo. Yo no lo he querido mantener con el tiempo. No había detrido. Y eso era la letra del punto. Pero en este momento, en este momento de hombre, así lo explico. No me preocuparía, yo hacerlo. No hay partidos. No hay partidos. Hay problemas, un club, grandes partes y la otra cosa. Y algunos muchos van durante la mina o por favor. No hay componentes de la mesa. Hay gran parte de ellos. AlERA. y Andrés continuó algo del capó y mató el diálogo expreso en través de él. Están en la que ahora dice el sexo. Estando que se sepaña, en casa de su novio, a mano de preso, se acercó una mujer con un plástico de alabastro y el nombre del hombre que no lo cae, y lo ganó sobre la caverna de Jesús, mientras que él estaba sentado a la mesa. Estalleros con los discípulos en el tribunal, es un lugar de, hagan atención, aquí es el factor que alguno se va a dar. Aquí, acá hay algo más específico. Dice que los discípulos no van a dar. Y todo lo que creen. ¿Para qué? ¿Para qué este desprendecido? Podrían ser el directo de los primeros 28 de mayo para dar a los pobres. Por cierto, venimos en el libro, porque uno lo es con la espalda. Ella ha hecho una obra, y le tocó un gestor, a la que se le da un público. Lo que para otros, mucho, lo que para otros es desprendecido. Para Dios es una obra, parecido es una obra de Dios. que tiene que estar en la guión. Si, es un proyecto, ¿no? Lo es un proyecto. ¿E. Lo es duro un proyecto. Es un proyecto, más que... Ah, porque no me lo voy a dar, me voy a dar, me voy a dar, ¿no? para recordar que tenía otro, que había un problema, como lo que dijo. Pero tened en cuenta que en 2014, el fiscal, uno que se mojaron, venía a partir de hoy, dice, los cinco dos a los que se mojaron. Él lo tenía salvado, el dinero que estaba, y no había problema de hablar, para explicar su desperdicio, que era su grado, porque de momento, por mil pesos, por lo mínimo. Y no había nada, era un mínimo de alta medida de alcalde, un mínimo de mil de mil de mil de mil de mil. ¿Sabes qué era más triste? ¿Sabes qué era lo que estaba en el mundo? No era lo que estaba en el mundo, pero nada más, yo creo que a poco lo estaba en el mundo, el que se curaba en el que, del momento más grande, sin explicó. ¿Sabes qué era lo que estaba ahí? Ahí está abajo esto. Cuando estaba ahí, cuando estaba allí, para grabar de 4 mil, y cuando se unió, la risa, lo tenía que decirlo, ni cuando es un insulto, lo tenía que escuchar, ¿Sabes qué es lo que estaba en el mundo? Cuando se unió, yo iba a probarlo, ¿cómo va a tener esa patente? Y con los seis de mano, de verdad, intentándo, para que fue tomar la pospulencia, porque no es tan importante. Los los cargos de la gente están bien. ¿Qué te lo van a ver? ¿No? 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 un marzo estaba ahí, que estaba en el cielo, que estaba en el cielo, que estaba en el cielo, y que había sido todo el mundo, pues en parte del día, ¿verdad? Y si querían ignorar a los signos, para que esto, es una relación con todo el mundo, más que perfecto, ¿verdad? Todo el mundo grande, que se trata de decirle que el celeste, que estaba también en el ácido, que estaba en el cáncer, pero claro, un poco en el ácido, que ya se ha dado al ácido, y se está en el fuerte lugar del muerto, ya que estaba, es que el tipo de lácteos estaba ahí, como para que se vea, que se vea mucho gusto. Y ahora, cuando en el ácido, había sido el tipo de lácteos, que había sido el tipo de lácteos, que había un saludo, que tenía un lugar cercano a desde el ácido. ¿Qué es el tipo? Asegúrenos años. El perico es que había algo de las personas, no se te que no son la vida, había algo de ver, en esa familia, que tenía su justicia original, obviamente, y ninguno de los niños no funcionaba, ni necesitaba que el padre le diera un niño, y que sabe que es la prueba de que el partido le daba, y que es el rey, a ver que tiene cosas nuevas. Y una de sus casas, se le daba a pasar a hacer una diferente iglesia. Es que estaba un problema. Bienvenido, no era la ley para decirle a la ley, el cabina, el cabina del cabina. Y por ejemplo, es que algunos me traian, los niños se lesion, los niños, 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 los niños. El catarro de la época de que yo no era una monedza. Ellos tienen una condición, pero tiene los dos los niños, los niños, los niños, las formanías, los niños. Ok. Pero yo creo que el antiguo hay tijurismo de que tuvieron variados, un minuto y un minuto. El fireba fue el pintero en el otro lugar de la casa. Nadie como una mujer que me engano, naciona el pasaje de la señora, y me voy a la pintero de su deporte porque me imagino mucho, me jodimos un par de minutos. y esto es el que no se le ocurre en el caso de la palabra de esta ley que se le ocurre. Solo que esto es todo mi palabra porque ha que no se le ocurre, no es como, ha que no se le ocurre. Por ejemplo, es un principio de garantía que no hay nada. que fue la vida suave, cuatro días de muerte, y se volvieron a tener que ir a cruzar de la luz altura. ¿Y tú me preocupas? De otra manera no me quiero preguntar, no me doy todos estos pasos, yo quiero preguntar, ¿que me interviste en su mente? ¿Tú, tú, 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 te quiero agradecer a las cosas? Por favor, te voy a dar un tráneo, y yo cobré mi pavos, y me gustó la acción a él. Pero ahora, yo tenía que ir a estudiar, tu voz era un gran apóstol de ruta, y tu madre es de la palabra, con una gran granada, que se ha mandado a los equipos de la gente. Pero él me preguntó, ¿qué te va a escuchar ahora? ¿Qué te va a escuchar ahora? ¿Qué te va a escuchar? ¿Qué te va a escuchar ahora? 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 sé cómo estar en el que tiene. Das bei el pacto, me ударó a losленos, está en el que tiene aquí, pero aunque no te da tiempo, bueno, no te da tanto a los disolvidos, Deporado en el día. A mí no tiene que esperar, no es nada, si no está bien. Pero no, entonces, tú le necesitas a ser un ejemplo. Pero, claro que estás en la你, te que ves que no te acusas a hacer. Cuando no hubo un proyecto, lo que yo leEs que lo illustratione, con un saludo y lo que hago, lo que yo quiero es que yo he sacado un saludo, para que no pueda recorrer. Y los mecanismos lo hacen y los mecanismos lo hacen. ¿Por qué es la verona? ¿Por qué por dónde son las cosas? Hay que ver las imperios solterios, solterias, que están volando a la luz de estos puestos. Y los pegamos un paréntesis, sin un poder por la verdad, sino que está fuera de la franquia, para que no haya ganado imposible. Porque yo creo que tienes un tipo de cintura que tienes una cuarentena y un punto cintura con la dictadura, y yo intento que sea la que viene un punto. Y yo, de lo que yo ando, es que hay un buen marido, así yo, y no lo estoy creando. Y es que si yo le hago un puesto, que no lo hago mucho. Hay otro que si yo le traba a otras cosas, y después que viene de esas formas, levanta la lluvia, y no lo mande yo, todo es cómodo. A que suerte no va a poder, no voy, no vamos de acuerdo a mí. Pero si yo le hago es que le hago. A que suerte, a que está muy feliz, todo es porque tú, de facultad, está muy feliz, y un día, después, trae un cuadro, contante, y con que no se trata de eso. Pero hay que, no hay que, no hay que, no hay que decir, 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 no hay que decir. No hay que decir, no hay que decir, no hay que decir, sino hay que decir, no hay que decir, no hay que decir, que tiene ganadería. Está seguro de que no tiene ganadería. El hombre a sándor y no se quedó nunca. En el hombre, ¿qué es lo que? ¿Quién es el chievo? En el lente. Y yo chico al trono, no. No hay nunca. No hay nunca se sentó. No hay nunca. No hay nunca. No he oído que no hay nada. No hay nunca. Tengo el Ionsoξ. No siempre está en el hospital. Y me ponen unillano de ahí en el hospital. Te aporten así. Y el periodismo nos dañe como un problema. Estamos haciendo 3, 4 millones. Porque 4 leyes. Estamos en el director. Y ahora hay que lo que es más... Y lo que espero que ni siquiera hay. Nosotros somos los árboles, y nos ponemos en un ambiente, y nos ponemos en un mercado. La parte de las obras es lo más importante, que es el más tristeato del tiempo que a la pequeña de sus velitos de abandono, se agarrará en este momento. Y eso, el todo es el único que se paga, no lo entero, el que se llama otra, se va a dar otra cuenta. Estamos hablando de las 20, que hizo la barba, que fue aquí la barba, que no. Si les voy a hacerle la barba, háganle la barba al periódico. Eso no importa cómo lo hago. Pero que sea algo que hay que hacerle cueste. No hay un carácter que se pregunte. Yo soy de un riñón, ¿y qué punto en mi suelo acá? No hay que hacerle cueste. No hay que hacerle cueste. A poco de cueste es muy moliante. Pero se puede ver el espacio a la gente que va a tener en cuenta. No, no hay nada. Año que ha estado en el suelo, año que ha estado en el suelo, año que ha estado en el suelo, y no, 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 no. Porque al botón con el reino de los vírgidos del señor García López Ochoa y dijiste sobre todo lo que ha pasado en el suelo. Pero hay que hacerle cueste a los señores. Es decir, que había un expediente que el desempeño de los carros de los vírgidos de los vírgidos, y lo conoció a los vírgidos, me quiero apostar a la gelecida. ¿Qué es lo que se llama? ¿Voy a volver a ver si el nombre? ¿También la recogió? La anterioridad de la locura, por ejemplo, la verdad es que hay un poquito más de luz en cuanto a la situación que pasó. En el caso del 32 voy a aclarar que hay un poco de brecha aquí en la tinta y marcos y más de segurísimo cada uno de los puntos que no lo pensan que no es lo que es diferente pero por las características es la misma, escucha. La otra suerte. Toda la que estaba retirada por la parte de quien era esta región dice, ahora bien vivía en aquel pueblo una mujer que tenía pata de pepadora ¿No es lo que? Que era pepadora cuando ella se entera que Jesús estaba comiendo en casa del Pachau era prohibido que la gente cayó en la tinta en casa del Pachau pero a ella no le importó aportarle a Jesús que Jesús no le importó a Jesús por estar aquí. Cuando la santa de que Jesús estaba comiendo en casa del Pachau se presentó por un paz y se descubra a darse por un hijo del perfume desde 40 años y conmigo conmigo por eso por alto sea lo cual es el de las ruedas de manera que se les dañaba en la gripa pero se los encontró con sus cariños también se les besaba y con el espíritu del perfume a mí el espíritu del perfume de los crímenes y los 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 que los 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 y los sentidos y los sentidos y los sentidos y confundidos. Sea fuerte. ¿Cuál de ustedes ha llegado a una persona sobre la vida? Hay veces que uno nos queda más que de la muerte. No hay más que de la muerte. Muchas veces, la mayor mayoría de las que me sueltan a la muerte, es porque yo digo, no perdí su nombre de la muerte, porque su muerte en la muerte. Pero yo creo que la persona de la muerte tiene tantos pecados, pero no hay una respuesta. Esta es la mejor respuesta, y de su proeza hasta tantos de su proeza. Mucho de esta. Pero no, ¿cómo se lo funciona? No se lo funciona. 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 por el nivel a la casa de un país y lo vivan con libres y maravillosos. Era el tipo de religiosos, era el tipo de religiosos, por el mejor. A veros que los 39 de los países eran que lo habían pintado de momento en sí, en el quinto de un estero. Y tú, si vas de hombro para tu meta, ¿sabía quien le decía a quien le está tocando? ¿Tu propias ser el que? Y es muy apático. ¿Cuánto creía el autor de religiosos de los hijos? Entonces, lo suele ir con una manera de respuesta. ¿Por qué tienes que revisar el todo? ¿Sabía los pensamientos? Porque tú lo pensó, tú escribimos en los pensamientos. Señor, ¿tú cuándo pude decir que el maestro no estudió? Es hombre, si haría el dinero a cierto prestadista, que alguno debería cumplir con un grado de plata en un grado de 50, que vos no tendrían que tomar de los que formaron la ley. Estoy, ahora vi, jugar en el caos o amar a marco. Y que se va, su propia cantidad, si se lo perdonó, ¿no? A tu lado vito, eso es el que voy a titular. Pero se volvió hasta la mujer y me dijo, señor, ¿qué se vas a meter? Cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies. Pero yo andaba a caer los pies, porque te hagan más. ¿Quién les ha acercado a mis parejas? Tú no me hagas hasta. Pero ella, en el que entré, no ha dejado de ir a caer los pies. Tú no me diste la cabeza como aceite. El día, no los pies con tantos. Por eso te digo, si no le atacaron militares, pero aquí se ha intentado la copia, ¿qué dices? Poco a la copia, entonces me dijo que se estábacó, que es preparados, que se hagan mucho, pero no lo hagas. Veamos así, que es preparados, que se estáis tomando mal. Hasta ahora, en todas las esquinas cobran, en todas las esquinas cobran los equipos de los equipos de los equipos de los equipos de los equipos. Pero entiendo a los hombra, a los hombra, a los hombra, a los hombra. Miren qué importante. Había protocolos para el subimiento cuando él puso que llegaba a la caja, pasaba en el agua, llevaba los piscines. Recuerden que el hombra, cuando el doce. Nos vamos a ver, que es muy importante, que cuando yo te entrevistamos en la pasta, que cuando él puso un hombra, que cuando él puso un hombra que le puso un hombra. Cuando él llegó a la casa de este palestrano, que tenía un hombra que tenía un hombra importante, que le llevaba los pies, no imaginais que pareció una pasta y un hombra, como probaba, como intentaba, que es así. Vamos a ver si es verdad perfecta. No me lo expresen. El marido dice que tiene que ser un marido que tiene que ser un marido que tiene que ser un marido que tiene que ser un marido. Pero cuando sale el prohibido a la licor y vemos, pago la vida de Dios. Es un plan de viviste cuando a la puerta de un móvil, y vemos que abre la puerta y entra a alguien que se va a ir conmigo. ¿Y lo que viene a Dios contra él? ¿A qué? ¿Y lo que viene a Dios contra él? 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 ¿Yo puedo pensar que desculpe��는 este lugar, lalla triumphal a la luz del marca y a la aplicación, pero no tiene que ser ninguna un y una de los que más sabía de ellos. Y hay que buscar enez con ellos cuando sabe de ella, pero no es verdad que esto es bien que lo haremos sobre el pensar de cualquier cosa que te lo estás haciendo el cual yo se pido a la mujer que nos está haciendo y a la mujer que te pido a la mujer y a la mujer que está, los que están diciendo que no se le han hecho lo que es Thatís y eso que le han hecho lo que dice Hay un tiempo que siento que hay gente que tiene que tener un tiempo, pero creo que hay un tiempo que todavía lo haremos expuesto. En que poco nos pudo a parlos, no estamos siempre un poco un poco, a los favoritos de que les digan, que es expuesto a la vida, la rompería, no, en que el parlo tenía un poco de bien más que el parloqués, porque no, que hasta para el fin, fin por tu, tu subió, alguna de las leyes es una de las leyes, y orgullo a Dios porque no me voy a quitar esto. Ellos están amando el suelo y el suelo. Y lo que otra es algo de Señor, que amara a Dios también por si te lo hace a ella. Pero cuando lo que pasa era que es que está... y está escrito que no está agua, tal vez es un tipo de caer con el expositivo. Y aquí estamos con el transcurrido. Nunca se les ocurre que Dios es una silla. Un desigualdo que es un desigualdo, que es una silla, y nosotra al aspejado, hay un desigualdo que los actúmenes para el aporte y para el mundo. Parque al pegue y al pegue y al pegue. Y así Counter-Mite no nos نan. Se va a controlar la familia sin todo el cansado y perdiendo otra. Nunca hay un córreo suerte. pero es un hombre como ese hombre le dice como Fabio ambiótico entonces no hay t найismas sobre otros no hay cerramos de la casa del DOS no hay que decirpek todos aumentarán su derecha es un hombre de Quarterback el infierno, no vas a ver solo, algo que hay第三 un hombre de guerra y Juan Leon Shane se tiene que rep~~ es cierto mal, pero hay gente que uno significa que tú no entran. La verdad es cierto, pastora, que tú no escuchas, ¿no? Pida con la otra cajita del libro. El paso de suceso es por cuenta de la valla. A mi de eso es una cobertura que le he dicho que el texturismo es un tipo de trabajo que yo le he presentado y se diría disfrazado de Facebook. Y eso no pasa todo lo que se二 o el autor, el texto de la voz, el texto de la nueva… ...y no sabe que también。 Tal vez toda la valla, no depending lo que sea. Pero yo no voy a cambiar a su punto. Pero el primero es por uno, entonces con una lana de su vida, y trae todo esto, que no hay verdad. Es este tema a otra, a la que tiene uno. y espero a Dios que me ha pedido manejar todo y todo y todo el mundo, que es el país que se le han enseñado las nuevas condiciones, que es el país que se le han enseñado a ser más serio. A la cual de la mañana, parece que es un rato, de las salinas. Y que te lo crees para volver, que es lo que hay que comprar. Y que te lo crees para volver las casas de una historia, Sí, de un tipo. No hizo falta absolutamente nada. Y hasta el día de hoy es una gran fama. El país todo vivió diez milagros, y tú te cuernos. También nosotros hemos probado, desde que se les ha hecho perfectas, no les son. El país se lo dijo, porque estamos bien para el Juanma, para el Juanma, que hiciera pronto que caiga para el Juanma con el tío de la Víctor de Coca, echando un objeto de una mala fama. Que vino, pero no importa que estaba con el viento, cada vez que el Víctor se quiso, que bajó este cojo, llevó mucho de labores cruzados, con mis cabellos de pieza, el pintado de blanco, y le hizo todos los tíos. El país se lo dijo a mí. Si no es que fuera realmente un profeta de verdadero, que se lo dijo a mí, que se lo dijo a mí, que se lo dijo a mí. Y en realidad, la vida es lo que significa. Y no en cada trato, no en el otro otro. Y en el año, van tratando, y se van al tratando de lo hacen. y se van a ver. Se van a ver a los pensamientos, como hasta un día como se les pensamientos. Y le dijo al señor, ¿cuándo vim en tu casa y si tienes el protocolo que te voy a dar para muestras? No me darás cuenta de que no me hiciste un beso. Ah, entonces, pues vos ya me encuentran todo, no te lo pierdan. ¿La tienes mal? Si aquí hay una silla, pues ya no está en el tiempo. Vaya, no es responsabilidad de lo que yo estoy haciendo. Es responsabilidad de todos. Ahí está en parte de ese tiempo los clavos de Dios. La responsabilidad de todos, de entrar al Señor. Allá podrás levantar algo que tiene la responsabilidad. Hay un fin, un bendito, que es de todos. Para el mal y dije, ¿vale? Si te vas a escapar y le vas a escapar, y te vas a pagar ahí en la caída de esos 8 o el 20. Y nos vas a pagar ahí en el 20. No. Si tienes que pagar por algo. ¿Vale? 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 Si te vas a pagar. ¿Cómo no? ¡No! Si te vas a pagar. No, no. No es una cosa tan pesada. que lo que tenía el proceso de despargación, era el seguro de ser cuidado con el seguro de la situación. Y lo que pasa, había sido un buen día, las niñas, la cultura, algo que no hay nadie, que no hay que hacer que pagar con las personas. Y no hay que hacer que pagar con las personas, que no hay que hacer que pagar con la persona, que se sienta a Cristo, que no hay que pagar con la persona. No hay que parar. A veces mujeres, si su esposo está mal planchado en su pantalla, que tiene el tiempo de años en medio del año, va a cerrar la vuelta de piedra de responsabilidad, el esposo, igual aquí está la responsabilidad de las mujeres y las mujeres. Entonces, no hay un planchado que creo que la gente va a hacer. ¿Cómo te van a hacer el reto de piedra? Hay una cosa que va a ser una duradera, que nos convicta. Pero hay cosas que van a hacer la esposa. Uy, con brazo, con brazo, con brazo, con brazo, con brazo, con brazo. En la vida de la esposa, hay que dar la esposa. El baño de las mujeres que nos da un gran pezbo. Pero no hay que dar la esposa. Pero yo tengo que estar aquí. ¿Qué es lo que hay en mi campo? Pero hay que estar con esto en la esposa. Hay que estar con la esposa. Que eso es lo que hay que hacer en la esposa. Prueba la esposa. Pero hay que estar en una esposa. Y que sepira en una esposa que en la esposa. Pero en una esposa y. En una esposa que no puede dar la esposa. que yo era un día, y, pero yo me he quedado en la luz de la luz, y cuando me he quedado en la luz, y, 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 tú no sabes la historia de tu empresa. ¿Qué es lo que te pasa con el mundo? ¿Qué te pasa con el mundo? ¿Qué te pasa con el mundo? ¿Qué te pasa con el mundo? Sí, tú decíame tú, porque no estamos en la religión. Esto me viene en querer, que hay una de las personas que no están grabando a los cienes y ahora la marita. El problema no importa, las mujeres no han tocado a usted que pasaron una alimentación. ¿Qué te pasa con el mundo? ¿Qué te pasa? Pero, la parte de hoy va a pasar el que hay, como corte, es un niño que va a dar corte en este caso, porque con esto del dejo en plazo, el cajero del corte, el cajero. Si me toca obtener los altos, y ¿qué tipo de no van a ser el cajero del corte de la salinaza? Si yo no estoy acá en el cuarto, si no hay un trabajo. No vamos a ir a contarle porque no tenemos la hoja de corte, El niño mirado. Y todo lo le miran internet. Y todo lo le miran con la caída. Y todo lo le invita cosas tan fáciles. Pero lo invita lo más importante. Pero ves, el niño tiene totalmente bien. ¿Qué voy a mostrar, no? ¿Qué? ¿Qué le da que...? En Cucas Rancho. Ya, y el niño es la que hay bien. ¿En qué cosa es eso? ¿Qué hable? No hay que caerle, no hay que caerle. Los que están aborados por el lanzo y los que están aborados por el lanzo son que van a poder con la gran idea. Tu addres a tu lugar grande, el ruido de tuye, el suceso de tu renta con la cuenta de la marcha, la hvisp justa y ahora te going. Pero en el reino se ríe de los principios. No te pases a nadie que me guste. Pero no te guste. No te guste mucho de mi alma, porque te guste la gente a un lado. Wow, 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 wow. Sbana en este lugar, ya la perdonía, 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 ya la perdonía. Fue la gente que puse para la ciudad de Nueva York, tenemos mucho, mucho que hacer. También hay personas en la ciudad, que pasa con muchas comunidades, no hay una boda, pero en la que está en la ciudad, como antes de las semillas de acá, y el momento de los fallos son la niña de este año. Y la otra vez que fuimos con la familia, me pidieron horas por una mujer que está suena. Todo fue la última vez del tiempo. Tenía muy tiempo en el centro de sufrir, y todo lo averiguado por esta mujer, y hoy tuve la oportunidad, y el día hasta allá, y el día de hoy, todo hasta el interior. Por eso la suena a ella, por eso el día de hoy, ya no va a ir completamente, no podemos estar aceptando. Páñenme, y no podría hacer que el día de hoy. Todavía hay pendimiento de Páquina, garantiendo tanto a una multitud, como a esta cosa. Y en día de hoy, a día de hoy, salvo a ella, que llegó a subir al éxito. Cuando estamos en la obra, ya un mínimo, van a haber dos, cinco marcas completas. Pero ahora es posible, aunque yo no podría hacer un tinto de la presencia de Dios, que le digo típicas hoy, porque el sucio de parte de Dios, y cuando el Señor te va a volver a estar. Hay que decirte que hay un típico de la herida. Hay que decirte que hay un típico de la herida, y multitudes, lo que hay que consultar es que el mundo no había dado, que esa nos falta de una junta que no conoce nuestro corazón. Bueno, porque te interesa un alma y no más, y esperan que me abrías y yendo algo, el Señor con un erhalteno de tu corazón, que el Señor te dando actitudes, ¿así funciona esto? Cuando se tiene algo grande, ¿también de algo grande para el Señor? Aunque la voluntad quiere llegar, ¿cuándo es posible? ¿Puedo dejar tus abarras? ¿Y estos hijos? No, esto es lo que yo creo que es lo que es un gran uso, no, eso es lo que hubiera, y aquí está un gran uso, no, no, no esté lo mismo, que no estuviera. ¿Qué es lo que hubiera? ¿Qué es lo que hubiera que hubiera, salió al Jordan? ¿Quién? ¿Qué es lo que hubiera que hubiera, y la otra vez que les dicen, es el paso de arraste, a las que se va a dar. Esto es que les puede pensar, ustedes tienen muchas cosas y no le va a quedar mucho, no se pierden las que los. Es que es que la gente tiene, la gente tiene que hablar de esto, 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 se obtenen desconocido, sí que ya tenemos